Música Toma el vino de abuelo Que me quiere emburrachar A mi vino de abuelo Mis penas quiero olvidar Música Tú me tienes por borracha Porque bebo demasiado Dios no quiera que tú pases Por los hechos estoy pasando Dame el vino de abuelo Que me quiero emburrachar Dame el vino de abuelo Mis penas quiero olvidar Música Música Dame el vino de abuelo Música 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 Música